El comisario alcoholizado es un escándalo que genera esto, ¿no? Tenemos que decir que Sergio Cabral, que es el titular de la Comisaría 27, chocó unos conos en un control vial. El dosaje de sangre arrojó que tenía 1.83 gramos de alcohol en sangre. Esto ocurrió en la mañana del domingo, en Chacras de Coria, en el departamento de Luján de Cuyo. Marcelo Puertas, que está a cargo de la Inspección General de Seguridad, activó el protocolo que corresponde en estos casos y lo exhortó a hacer un tratamiento psicológico. En los próximos 20 días se va a decidir cuál es la sanción que le corresponde. El comisario lleva 20 años en la fuerza y no tiene otros antecedentes. Pero vamos a escuchar al titular de la Inspección General de Seguridad. El comisario civil en Díaz de Franco, en su vehículo particular, en una detención normal y habitual del personal de la vial, de policía vial, lo detienen y es encontrado con un grado de dosaje alcohórico elevado por el cual le indican que le retienen el vehículo, bueno, en un estado de embriaguez. Esto da lugar, bueno, al inicio de las actuaciones. Se lo envía a Sanidad Policial para que determine si es capaz o no de seguir prestando el servicio de seguridad. Los informes pertinentes que son psicológicos y psiquiátricos estarán aproximadamente dentro de unos 20 o 30 días. Ahí va a resolver si se le da la baja o no. En el caso de que fuera excepcional, ya se ha iniciado el sumario para que él ejerza su derecho de defensa y dé las explicaciones y consideres pertinentes respecto del hecho. En el caso que sea excepcional, que no sea motivo para baja por incapacidad, él, en respecto a los antecedentes, no tiene antecedentes en todo su dilatado accionar de 29 años y los días que le cabría son días de suspensión. Lo importante de este caso, como en todos los casos, aun si fuera una jerarquía inferior, es que el control se aplica a todas las jerarquías, ya sea comisario o sea un auxiliar recién egresado del Instituto de Seguridad Pública. Este me parece que el mensaje que tienen que entender toda la fuerza es que es el afincamiento al cumplimiento de la ley.